Venga, venga, porque este móvil está... Es más, usted y la vaca, la agarra, tranquilamente pueden salir del piso. No nos interesa que ustedes estén. Esto es para Marianita, para Ivana y para mí. Y para todas las señoras que están en casa, porque siempre han venido unos lomos infernales de mujeres al móvil. Y claro, todas mujeres, y nunca nada para las chicas. Y pido un fuerte aplauso para Santiago Almeida, que sacara la vida más linda, lo digo humildemente. La zona casada y dormido. Pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Santi, ¿qué es por venir? No, no sé cómo llegué hasta acá. Te digo, la verdad, no sé cómo... A las 5 de la mañana te costaste. Sí, pero no por salir ni nada, pero viste... Dos funciones ayer. Salen dos funciones y después nos vamos a comer, entre que llegamos pedimos todo, charlamos un poco. Se hacen las 4 o 5 de la mañana todas las noches y bueno. Pero feliz, feliz de estar acá porque la Villa siempre nos trata bien y el teatro es un éxito. Sos como parte de Villa Carlos Paz, Santi, ¿sabes? Sí, sí, como parte de Florencia. El otro día vos me decías como una cábala de Florencia. Para mí es un orgullo, un placer estar con Florencia, con Emilio. Siempre me han tratado muy bien y acá en la Villa, mirá lo que es eso. La verdad que se va a pasar muy bien. Aunque esté nublado. Sí, aunque esté nublado, no importa. Hay siempre actividades para hacer. Ahora, Santi, en esta oportunidad sobre el escenario te toca hacer un personaje distinto. Siempre te toca de galán y ahora te toca como un soncito puede ser sobre el escenario. Pero que realmente, dejame particularmente decirte, te llevas el aplauso. Es genial. No sé cómo, tiene que venir a ver la obra para entenderlo. Claro, me quiere, me quiere, me quiere. No, la verdad que sí. Siempre que Florencia me ha dado esos papeles así, entre comillas, de chongo, de chongazo. Y este año no, hubo que laburarle un poquito. Emilio me siguió ahí. Es un personaje que le faltan algunos tornillos. Así que es muy divertido. La gente lo toma bien, le gusta. Está bueno. ¿Hacés de hijo de Huevo Mío de la obra? De Lale, sí. De Lale, que está muy gracioso. Pero todo el conjunto de la comedia está bueno porque son todos comediantes de la hostia. Así que para mí es una enseñanza. Hasta ahí es un placer. Es continuo, ¿no? El aprendizaje. Sí, aprendés, aprendés con Emilio, con Flor. Es una... son... son grandes. Bueno, ahora, ¿qué te pasó en el caso todo, Santi? Hace mucho tiempo que venís con Flor. Cuando te volvió a plantear, Santi, quiero que vuelvas conmigo a ver a Carlos Paz y hoy con un teatro nuevo. Ah, para mí es cuando... En diciembre cuando la vi a Florencia cortar esa cinta del teatro... Estaban todos muy emocionados. Estábamos en malo que habíamos trabajado ya con ella. Es una emoción muy grande verla ahí con las lágrimas en los ojos. Y para nosotros también, porque es también pertenecer a este teatro, ¿no? Al estreno de este teatro. Para mí es un orgullo enorme. ¿Qué se puede contar un poquito para orientarla a la gente que está preparando ahí para venir a comprar, para ver qué hago y chiste en mi mucama? ¿Qué personaje es el que encarna Santi sobre la obra? Es un personaje tierno, divertido. Como te dije antes, le faltan dos mil tornillos en la cabeza. Y nada, no, pero la gente tiene que venir al menos porque realmente es una fiesta. Yo este año lo vivo como una fiesta, porque Florencia está más arriba, más arriba que otros años y mucho más divertida. No sé si es por el teatro o qué, pero... Todas las funciones son 100% ahí arriba, 100% diversión. La verdad que es fiesta. Charlamos por allí con algunos colegas cuando nos vemos por la noche cubriendo los espectáculos. ¿Quién es, a nuestro humilde entender, el mejor libreto que ha traído a Florencia? ¿Qué tiene de distinto este libreto? ¿Qué sentís vos que está desde el principio casi con Florencia? Sí, yo no sé si es el libreto. Toda la gente que me vino a ver a mí conocido me dicen que es la mejor obra de las tres que hizo Florencia como productora. Pero yo también creo que tiene que ver con lo que te decía antes, que la agarran a Florencia en un año maravilloso, con sus hijos, su familia, su teatro. Creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Que con el libreto. Con las ganas que tiene ella de que todo salga bien y que la gente venga a su teatro propio y se vaya con una sonrisa. Creo que viene por ahí más que nada. ¿Qué pasa cuando, o qué va a pasar cuando en marzo, ustedes siempre son de quedarse en marzo, cuando se cierren las puertas del Melos y haya que proyectar que Gauchito se invocaba a nivel nacional? Sí, no, igual vamos a venir para la Semana Santa. Bien, bien. Así que ya se está planteando una gira agarosa porque ya me comentó la producción que se está llamando mucho para que hagamos Paraguay también, para que hagamos Uruguay. Así que se ha corrido la bola. ¿Viste que eso es un boca a boca? Así que van llamando a las plazas y creo que ya se está armando una gira linda. ¿Calle Corrientes? Tenían la idea de hacer dos meses allí en Calle Corrientes, pero bueno, todavía no se sabe. Mientras que haya trabajo para todos, está bueno. Bueno, Santi, vos sos de un perfil muy bajo, ¿no? En tu vida personal, en tus cosas. Ya sos así por naturaleza. Creo que tuviste mucha exposición con Gran Hermano en su momento. Demasiado. Ha pasado tanto. Demasiado. Ahora, ¿qué hace o qué se encuentra haciendo o cómo le gusta prepararse a Santiago en el año cuando no se lo ve en Villa Carlos Paz o en Mar del Plata? No, le gusta seguir trabajando, si es con teatro o con otra cosa. Le gusta prepararse como para volver siempre aquí a Carlos Paz y tratar de, durante el año, seguir trabajando y seguir aprendiendo en esto, ¿no? Seguir golpeando puertas, porque siempre uno tiene que seguir golpeando puertas. Bueno, vos has visto, particularmente, estando al lado de Florencia como productora en estos tres últimos años, has visto también, inclusive, un crecimiento en ella. Particularmente se ve desde el otro lado de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ha crecido mucho y ha cambiado mucho, aparte por... ¿Está más relajada? Mucho más serena también, sí, sí, sí. Con la gente, está más buenaza. Sí, sí, sí. Me da eso, sí. Aparte creo que los chicos, ¿no? Influyen muchísimo, ¿no? Bien. Tantas temporadas en Villa Carlos Paz. ¿Alguna vez te tocó vivir esta aluvión de turistas y aluvión de obras que se han vivido en la Villa? Sí, aluvión de turistas, sí. Sí, 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 he visto mucho. Sí, pero este año está pleno la Villa y en cuanto a los espectáculos está buenísimo. ¿Está bueno que haya tanto? Para mí está alucinante que haya para todos, que haya musicales, que haya music-call, que esté Flavio, que haya para todos los gustos. Está buenísimo que Villa Carlos Paz se ha convertido realmente en una plaza, la mejor plaza de teatro. O sea, le ganó a Mar del Plata, ampliamente. ¿Sentís que estas inversiones que se están haciendo, como hizo Florencia con el Melos, y con el elenco, porque en realidad es como si fuera un Barcelona, realmente. Un Flavio que trajo una inversión increíble al Teatro Luxor, un Aníbal Pachano que trajo un vestuario tipo realmente Broadway, exige que todo el mundo en el entorno que piense o repiense en la temporada que viene, tenga que decir señales, ¿acá hay que ir con plata? Yo creo que hay que venir con plata, con gusto, y venir a competir fuerte. Ya en el año que viene, o sea, no podés venir así nomás. Se ha convertido en una plaza brillante, hay que venir con equipo. O sea, el año que viene va a ser más competitivo, me da. Sí, sí, sí. Pero está buenísimo, mejor, mejor que pase esto, que la gente pueda elegir, que diga, qué bueno esto, qué bueno otro, a ver, ¿dónde pongo el dinero? Porque hay muchos espectáculos, está bueno. Siempre te he tocado estar con un éxito como las obras de Flor, pero si te tuviera que tocar en la vereda del frente, estar, ¿no te molestaría? ¿Te gustaría probar otras cosas? No, no tengo ningún problema. Me encanta laburar con Florencia porque ya hay una confianza, me dejan trabajar, me permiten crecer, no hay presión en el escenario, es solo diversión. Por eso me encanta estar en esta compañía. ¿Qué te pasa como actor cuando ves que otras compañías tienen que levantar? Es mucha tristeza, mucha tristeza. Inclusive hay chicos que conozco que se han ido. Nadie quiere que se vayan las compañías. Ojalá que todos lleguemos hasta el 5 o 10 de marzo y que no se tenga que ir nadie más. ¿Qué gauchito de mucama de martes a domingos en el Melos? Teatro Melos, 22 horas y 24 horas. Vengan que se van a morir de la risa, la verdad. Sí, Santiago, muchísimas gracias. La abierto a ustedes en el estudio. Si yo me quedo con Santiago, chicas, lo siento. Es como el regalo navideño. Es como el regalo navideño de cumpleaños y todo junto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chao, gracias chicos. Chao, saludos a Santiago. Chao, gracias.